Se va a ser indiscutiblemente uno de los formatos que hemos han marcado la industria del corazón y del entretenimiento en España. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha ido convergiendo en un gigante con paz de barro que va perdiendo el impulso de Antonio para levantar las audiencias. La crisis no pasa inadvertida las colaboradoras que, a través de comentarios ocasionales, de enverte el programa de la fábrica de la tele y no es lo que era. La última observación es sentido vino de Kiko Hernández. El pasado 19 de julio, durante la porción de salva me limón dedicada a comentar las últimas noticias sobre supervivientes. El pasado 19 de julio, los colaboradores se lamentaban de que, a pesar de apiar todo sin bloque y Anabel Pantoja como ganadora del concurso, el público no parece asentinar con esta opinión. El pasado 19 de julio, lo que nos quedaste en la muerte de nuestro país enriquecerca el público al cliente, a pesar de que, a pesar de que, a pesar de que de la victoria de Anabel Pantoja como ganadora del público, ¿Y si está votando Mesa Vamente y Nacho Balau? ¿Y qué será por algo? ¿Gima López y Nadeo que el empino de todos los colaboradores por apiar a la misa no a su compañera puede ser contraproducente y animar a la audiencia o ser lo contrario? ¿López por otro lado? ¿Se sorprendió de que sus seguidores de Instagram? ¿Y su petición de votos para Pantoja? ¿Le respondieron mostrando apoyo por Nacho Balau? ¿Me un solo mensaje a favor de Annabelle? ¿En este punto? ¿El ex concursante de gran hermano era más sincero todavía? ¿Hace 13 años? ¿A qué hacíamos compañías? ¿Y nos salió en fenómeno? ¿De qué hacíamos? ¿Y nos salió en este punto? ¿Y nos salió en este punto? ¿Y nos salió en este punto? ¿Este ejercicio de autocrítica o autoconsciencia? ¿De esta dentro del programa? ¿Se suma otros como el de Jorge Javier Vázquez? que hace unos meses regan de María Patiño por su trato hacia el público con las siguientes palabras, en otra época podíamos ser imputinante con el público, pero con el que nos queda. Vamos a Iscardarlo.